Talento es Movistar sigue en su recorrido por encontrar a los mejores artistas adolescentes y universitarios de toda Nicaragua. Esta vez la sede del espectacular concierto de audiciones fue el auditorio de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. Más de 40 artistas entre solistas y grupos musicales se presentaron ante el prestigioso panel de jurados, quienes tenían la ardua labor de elegir entre tanto talento a los semifinalistas. Las audiciones se realizaron de manera combinada entre las categorías de solistas y grupos musicales. Esto es parte de lo que se vivió en los grupos musicales. Que mantienen muy buen equilibrio y muy buena la precisión. La verdad que la recomendación que le podemos dar es que continúen trabajando y cosechando éxito, ¿verdad? Pues gracias a Dios, bien, la crítica que nos hizo el jurado fue que siguiéramos adelante porque tocamos, según ellos, bastante bien. ¿Cuál es el tema que tocaron? ¿Es de su autoría? ¿Cómo lo trabaja? No, o sea, es un cover, pues, pero la verdad que nos gustó, nos gusta el tema y lo quisimos interpretar y pues nos salió bien, creo yo. ¿Qué tal la experiencia de participar? Pues bastante interesante. En realidad ya habíamos competido el año pasado y también nos fue bastante bien. La dinámica está muy igual, muy lineada, tenemos que trabajar la más y tienen todos que estar con la misma una alegría para interpretar ese vaimazo. Solo faltaba Carlos Vives. Entonces, con esos pequeños detalles que son de equidad, de perfeccionar, ustedes tienen mucho futuro como grupo y también de todos. No entiendo de qué consistió su presentación de hoy, qué tipo de música fue la que tocaron. tocamos un vallenato de Carlos Vives para Maite y, pues, estuvo, creo que mejor que lo que esperábamos. ¿Qué tal la experiencia de estar como grupo musical compitiendo y presentándose en el escenario de los talentos móviles? Fue una experiencia muy buena, un poco bastante nervios y, pues, no sé, los tantos días de ensayo y practicando y venimos a dar lo que aprendimos y, pues, con bastantes nervios. Así también hubo derroche de buena música en la competencia en la categoría solistas. Fue una intensa interpretación. Pudimos sentir acá bastante de lo que estaba transmitiendo, ¿no? y eso es bien importante. Algo que podría recomendar tiene que ver con el apoyo en los agudos y, a lo mejor, un poco del traseo. Pero, realmente, ahora estaba más nerviosa que de costumbre, pero, bueno, gracias a Dios, la canción que entoné se llama El Toque de Tu Gloria. La elegí porque el mensaje que tiene es muy importante para mí porque Dios ha sido una gran bendición para mi vida. Entonces, por esa razón, la entoné. Y eso afecta la cuestión armónica, ¿no? Entonces había momentos que no se podíamos entender. Cuida eso porque vale la pena porque haces un lindo trabajo. Realmente para mí es una oportunidad y una experiencia muy bonita y, de hecho, que por eso decidí a concursar y, gracias a Dios, porque estoy acá y creo que me va a ir bien. ¿Qué tal te fue con las críticas y los consejos del jurado? Pues, tener a unos jurados bastante, como podría decir, calificados en este aspecto, pues, para mí un honor, un privilegio bastante bonito. Y, realmente, fue una bonita experiencia. Me gustó. Me gustó. Gracias. 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 Gracias.